En esta segunda parte nos encontramos con la raíz cúbica siendo N el valor del radicando, Q la raíz, R el residuo por defecto, R' el residuo por exceso, Rmax el residuo máximo y Rmin el residuo mínimo. Aquí en esta parte tenemos ahora residuo máximo pero de una raíz cúbica, tenemos en la primera parte el residuo máximo de una raíz cúbica es 60, de acuerdo a la fórmula el residuo máximo es 3 veces la raíz que multiplica la raíz más 1, en este caso el residuo máximo es 60 que es igual a 3q por q más 1, el 3 pasa dividiendo al 60 y me queda 20 igual q por q más 1, q por q más 1 significa dos números consecutivos cuyo resultado debe ser 20, por lo tanto sería 4 por 5 20 y en este caso q vale 4, la raíz es 4, luego para hallar el radicando es q al cubo más R, es decir raíz elevado al cubo más el residuo, la raíz es 4, 4 elevado al cubo más el residuo que es 60 sería 64 más 60, 124 es nuestro radicando, de la misma forma si el residuo máximo es 168, 168 se iguala a 3q por q más 1 que es la fórmula del residuo máximo, luego el 3 pasa a dividido, luego el 3 pasa a dividir al 168 y me queda 56 y dos números consecutivos que multipliquen 56 es 7 por 8, con lo que el valor de la raíz es 7, y hallamos el radicando que sería raíz al cubo que en este caso es 7 al cubo más el residuo, 7 al cubo más 168 es nuestro residuo, dato del ejercicio, 7 al cubo es 343 más 168 que es el residuo me da 511 como el valor del radicando. En este problema nos dan el residuo máximo igual a 45a, residuo máximo de una raíz cúbica y en el cual vamos a calcular el valor del radicando, tenemos la fórmula del residuo máximo 3q que multiplica q más 1, nuestro residuo máximo aquí es 45a igualado a la fórmula 3q que multiplica q más 1, le extraemos tercia en ambos lados así 45a se reduce a 15a, en la segunda parte eliminamos el 3 y nos queda q que multiplica q más 1, este q que multiplica q más 1 son dos números consecutivos que empiezan con 1 y 5, tenemos por tanto que q es igual a 12, dado que 12 por 3 es 156, 1 y 5 respectivamente, por lo tanto el valor de a es igual a 6, tenemos los valores de q que es igual a 12 y a que es igual a 6, reemplazando en la fórmula del radicando, q elevado al cubo más residuo por defecto, tenemos entonces el valor del radicando es igual a 12 elevado al cubo más r que ya sabemos que es 156, 12 al cubo es 1728 más 156 de residuo, nos da 1884 y este es nuestro radicando, en este problema número 4 tenemos que la raíz cuadrada de un número es 4c y el residuo por defecto del mismo número es 4c, siendo el número nuestro radicando 2ab2, un número de 4 cifras que empieza con 2 y termina con la cifra 2, tenemos la fórmula del radicando, n es igual q al cuadrado más r, reemplazamos nuestros valores, 2ab2, nuestro radicando es igual, 4c nuestra raíz elevada al cuadrado, más 4c nuestro residuo, podemos definir un valor por tanteo en base a nuestro radicando, 2ab2 es igual 4c al cuadrado más 4c, tenemos por ejemplo, suponiendo que c valga 0 sería entonces 40 al cuadrado más 40, no necesitamos resolver toda la expresión, sino simplemente jugar con las últimas cifras de cada número, en 40 al cuadrado tenemos por ejemplo, 40 por 40, es decir, si tomamos las últimas cifras, 0 por 0 me da 0, más el 0 del 40, por lo tanto nuestro número termina en 0, no corresponde porque nuestro radicando termina en 2, si tomamos el siguiente 41 al cuadrado más 41, en el caso del 41, 1 por 1 da 1, más el siguiente 1 del 41 me da 2, en este caso es una opción posible, para el caso del 42 al cuadrado más 42, tenemos 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4, más el 2 del último 42, me da 6, es decir, termina en 6, no corresponde, el siguiente, 43 al cuadrado más 43, 3 al cuadrado 9, 9 más el 3 del 43, 12 termina en 2, respuesta posible, 44 al cuadrado más 44, 4 por 4, 16, 6, 6 más 4, del último 44, 10 termina en 0, para el caso del 45 al cuadrado más 45, 5 por 5, 25 termina en 5, más 5 del último 45, 10 termina en 0, no corresponde, para el caso del 46 al cuadrado, más 46 sería 6 por 6, 36 termina en 6, más 6, 12 termina en 2, respuesta posible, para el caso del 47, el cuadrado más 47, 7 al cuadrado, 49, 9, más el 7 del último 47, 16 termina en 6, no corresponde, en el caso del 48 al cuadrado, más 48, 8 por 8, 64, termina en 4, más el 8 del último 48, 12, termina en 2, si corresponde, 49 al cuadrado más 49, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, termina en 1, más 9 del último 49, 10 termina en 0, tenemos por lo tanto, 4 respuestas posibles, 41, 43, 46, y 48, sin embargo, vamos a probar con uno de los intermedios, 43, 43, o 46, en este caso, resolvemos el 46 al cuadrado, más 46, ¿no? Tenemos que 46 por 46 es 2116, más el último 46 nos da 2162, y 2, como valor final, tenemos aquí, que el número empieza en 2, y termina en 2, como lo dice nuestro radicando, así que, este es nuestro número, donde, A vale 1, B vale 6, y por ser el número, el valor de la raíz 46, nuestro valor C vale 6 también, ante la pregunta, A más B, menos C, tenemos 1, más 6, menos 6, respuesta 1, en este problema número 5, tenemos, que la raíz N, de un número desconocida, se obtuvo 39 de residuos, al mismo tiempo, de un valor 4N, raíz también desconocida, se obtuvo 71 de residuos, tenemos la fórmula del radicando, N es igual a Q al cuadrado más 0, para el primer caso, 39 de residuos, tenemos que N es igual a, Q al cuadrado más 39 de residuos, para el segundo número, 4N, es igual a raíz W al cuadrado, más 71 de residuos, tenemos en este caso, raíces diferentes, en 4N, reemplazamos el valor de N, si tenemos 4, por el valor de N, que es, Q al cuadrado más 39, es igual, a W al cuadrado más 71, multiplicando por el paréntesis, tenemos 4 por Q cuadrado, 4Q cuadrado más, 4 por 39, 156, igual a W al cuadrado más 71, el 71, el 71, el 71 que está sumando, pasa a restar al 156, y nos queda 85, asimismo, el valor de 4Q cuadrado, que está sumando, pasa a restar, a W al cuadrado, tenemos, tenemos entonces, W al cuadrado, menos Q cuadrado, es una diferencia de cuadrados, que es igual, raíz de W al cuadrado, es W, raíz cuadrada de 4Q cuadrado, es 2Q, formamos dos paréntesis, en el primer paréntesis, sumamos, y en el segundo paréntesis, restamos, asimismo, dos números, que multiplican, 85, serían, 17, por 5, para este caso, el valor de la suma, W más 2Q, le asignamos el número más alto, es decir, igual a 17, mientras que W menos Q, le asignamos el más bajo, es decir, igual a 5, resolviendo, las ecuaciones, W más 2Q igual 17, W menos 2Q igual 5, obtenemos, como valores, W igual 11, y Q igual 3, ya tenemos, las raíces de ambos números, tenemos el valor de N, por lo tanto, que es Q al cuadrado, más 39, ya tenemos el valor de Q, simplemente lo reemplazamos, que es 3, 3 elevado al cuadrado, más 39, nos da 48, asimismo, el valor de 4N, cuya raíz, sabemos que es 11, y el residuo es 71, así que tenemos 11 elevado al cuadrado, 121, más 71, 192, y realmente comprobamos que, 192, es 4N, es decir, 4 por 48, y 8, entonces, ya está debidamente comprobado, como nos piden, la suma de las cifras de N, y dado que N es 48, tenemos que 4 más 8, es igual a 12, la respuesta del problema, entonces es 12, en este problema número 6, tenemos el valor de un radicando, 39XY, y un residuo 3, tenemos la fórmula del radicando, N es igual a Q al cuadrado, más R, reemplazamos, tenemos por lo tanto, 39X es igual, Q al cuadrado, más 3, siendo Q nuestra raíz cuadrada, definimos nuestros valores, por tanteo, es decir, vamos a tantear, una posible raíz, para ello tomamos valores conocidos, como por ejemplo, si Q fuese 10, 10 al cuadrado es 100, si fuese 20, 20 al cuadrado 400, si fuese 30, al cuadrado 900, si fuese 40, 1,600, si fuese 50, 2,500, si fuese 60 al cuadrado, 3,600, y si fuese 70 al cuadrado, 4,900, hay que indicar, para resolver cuadrados, con números terminados en cero, simplemente se eleva el primer número, por ejemplo, en el caso del 70 al cuadrado, 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, y simplemente le agregamos, dos ceros, es decir, duplicamos la cantidad de ceros, que hay dentro del paréntesis, y así resolvemos, los cuadrados, de las potencias de 10, bien, en este caso, tenemos que 60 al cuadrado, es 3600, y 70 al cuadrado, es 4900, nuestro radicando, es un número, que empieza con 39, es decir, 3900, y algo más, por lo tanto, se ubica, entre 60 y 70, es decir, es, la raíz, es un número, que es mayor a 60, y menor a 70, probamos con un valor intermedio, en este caso, 65, 65 al cuadrado, es, 4,225, ¿no? la regla del 5, aquí es, la primera cifra 6, por su consecutivo 7, 6 por 7, 42, y termina en 25, ¿no? 4,225, pero, aún es menor, así que, está entre 60, y 65, entre 60 y 65, probamos con un valor intermedio, 63, y 3, resolvemos entonces, 63 al cuadrado, y nos da, 3969, que coincide, con las dos primeras cifras, de nuestro radical, si no hubiese dado, un número, que empieza con 39, un número, en este caso menor, hubiese sido, definitivamente, 64 la respuesta, caso contrario, si hubiese sido mayor, el resultado, la respuesta hubieran sido, 62, o 61, en este caso, la coincidencia, dio que fuese, 63, elevado al cuadrado, entonces, terminamos por completar, el radicando, que nos dice, que 39x, es igual, q al cuadrado, sabemos que nuestro, q es 63, elevado al cuadrado, más el 3, de residuo, tenemos que, 63 al cuadrado, 3969, más 3, de residuo, 3972, es, nuestro radicando, con lo que, el valor de x, es 7, el valor de y, es 2, y el producto, de ambas variables, 7 por 2, es 14, 16, 17,